Valentina Busurro es una joven actriz que aunque nació en Italia se considera más mexicana que el nopal, ya ha incursionado en el cine y vencer el desamor es su debut en las telenovelas. Hasta ahora que hice la telenovela vi el alcance que tiene una como actriz cuando hace algo y a cuántas casas puede entrar y cuánta gente se puede identificar y eso para mí fue como por un lado muy satisfactorio, por otro lado también muy impactante porque no supe muy bien, todavía sigo descifrando muy bien cómo manejarlo. Valentina da vida a Gemma, una chica que sufrió abuso sexual y queda embarazada a muy temprana edad, pero su positivismo la hace ver su realidad de mejor manera y para ella el baile y el canto son parte de su personaje que por cierto ese talento ahora la llevará a sacar una canción fuera de la telenovela. Me emociona mucho, me emociona mucho porque la música ha sido siempre algo que lo traigo en las venas, me encanta, me mueve y creo que es otra de mis grandes pasiones, entonces ya pronto verán el videoclip. Descubrí que si algo tiene Gemma de Valentina es que no le para la boca. Me encanta hablar, si hay algo le preste a Gemma es que me gusta mucho hablar y me gusta hablar rápido y además pues que me gustan los niños y me encanta cantar, entonces como que de hecho fue los primeros personajes que leí y dije tengo que tener cuidado porque es muy parecida a mí y no puedo ser yo. Qué graciosa, qué linda, qué linda. Simpática, ahí la sigo viendo señores y les deseamos suerte, suerte a Valentina.